Hola, ¿cómo está Dengos? Está en el baño, Pache. Ok, no hay problema. Nos hemos preparado muy bien. Hemos quedado en el gimnasio. Vamos a acabar con la fuerza aérea. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, Pache. Exactamente. Vamos a prestar. Pache, le tengo una sorpresa a Laredo. No, 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 espérate. A Laredo no me lo toques. Ese es. Por favor. Le tengo una sorpresita a Laredo. Tenemos que acabar con todos. ¿Cierto? Cierto. Se la voy a pasar a Superplaya, no es así cierto. Mira, Pache, Caló. Dengos y yo nos encargamos de Rey Cometa y Pegaso. Los vamos a aplastar. Este creyente es los muchachitos que se quieren meter con uno. Quieren ganar fama y prestigio con uno, pero no se les va a hacer. No se les va a hacer, Pache, Alan, Dengos. La fuerza aérea este día está aplastada. Ok. Está acabada. Acabamos con ellos. Ok. Ok. Pache. ¡Claro! Solo energía. Dos jóvenes que se unen a una leyenda. Y están conformando. Ay, 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 dame eso, no problemas. El grupo de la Pache. Ellos son Alan y Denny. Así es, los Mario Boys. Con los rudos que nadie se meta. Imagen ultra renovada y una capacidad buena de toda dimensión. ¡Súper calor! Llena al escenario el gran maestro, el sensei de Alfonso Morales. Con ustedes a la escena, el super maestro, el gran Apache. La nueva temporada. Atención, torre de control, aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aeropuerto alterno de Taruca se ilumina cuando aparece la Fuerza Aérea Triple A. Y es por eso que piden permiso para llegar al aeropuerto del Estado de México. La Real Fuerza Aérea está Pegaso Superfly. ¡Señoros y señores, Rey Cometa y Laredo Kid! ¡Esto no se puede! ¡Abuelo! 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 Y empieza la fiesta, doctor Alfonso Morales. ¿Qué te parecen estos niños la Real Fuerza Aérea? Aquí como apunta Arturo Rudísimo Rivera, aparece en la escena. Este que es el abuelo castigando a la gran figura. El Apache para usted, su sensei, su maestro. ¡Perdóname Rivera! ¡Perdóname Rivera! ¡Este es el venerable Abuelo Riverside! Doctor, serio, Diosito lo va a condenar. Ya toman a Superfly, lo toman Caló, lo toma el gran Apache. Y estas ejecuciones. Llega Laredo Kid. ¡Qué clase de tranca! ¡Patadas de la Apache! Para que no ande diciendo, doctor. ¡Es un malvado! Este Laredo Kid dijo de Pancho Cantú. No, 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 no. Este es un luchadorazo, doctor. ¿Quién es un luchadorazo, Laredo Kid? ¡Claro que sí, Rivera! ¡No es cierto! ¡Sí, Rivera! ¡Cómo no, cómo no, cómo no! Ahí está su pastel de carne. Vean nada más, aquí tienen a la Bueno castigando con unos patados voladores. Y aquí, este público juvenil de cine en Catepec, gritan ¡Abuelo! Efectivamente, doctor Alfonso Morales, abuelo, abuelo. Pero vemos a los jóvenes de la Real Fuerza Aérea, cómo empieza con el pie derecho. ¡Qué confianza, qué ganas de timpar! Vean nada más, con qué facilidad alcanzan la tercera cuerda y le cuesta trabajo ya al Apache. Es cierto, luchador. ¿Quién le va a costar trabajo? Mira nada más cómo sale trompicado. Una cosa es que salga trompicado y otra... ¡Qué mortal, Arturo! ¡Qué mortal! ¡Buenas noches! Mira nada más. Vean, Superfly, ahora Laredo Kid. Laredo Kid, el orgullo, el orgullo del norte del país. ¡Qué espectacular es este jovencito! ¡Doreste! Mira nada más. ¡Vean nada más! ¡Ah, cómo le clava las tijeras! ¡Esto es trabajo de gimnasio! ¡Esto es trabajo! ¡Ganas de superar las patadas en el cerebelo! Y lo deja Kroki ya, Supercaló. ¡Qué forma de empezar la lucha! ¡Con qué ganas y qué talento de estos cuatro jóvenes! Mira, doctor Alfonso Morales, ahí te los dejo. Ya encarrilados. ¡Esto es, amables amigos de Televisión, la nueva savia! ¡De la caravana estelar triple A que se caracteriza por ese enorme talento! ¡Ay, abuela, abuela, abuela! ¡Vete de aquí! ¡Enorme! ¡Sensacional, Rivera! Mira lo que trae una niña. A ver qué dice aquí, doctor. Y ahora viene Pegaso, 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 cuando estamos viendo la repetición. ¡Apache, tú puedes! Ahí es de una bebé. Míra ese una. A ver, dile algo a la bebé. ¡Hermosa! ¡Ah, bueno! ¡Preciosa! Mira nada más aquí. No pueden. Sí, señor. ¡Santiaguito, te mando un abrazo! ¡Eres el más chido de la comarca! Bueno, ya oíste. Ya oíste que Santiagoín... ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Pega, pega, pega, Pegaso! Mira nada más la forma de que estos jóvenes un día con los técnicos queridos, consentidos. Y ahora en la rudeza. ¡Eje, ejé! Ya eran. Ya eran también. No, no, no. Estaban confundidos. Pero querido Arturo Rivera García Natural de Minatitlán, aquí tienes a cuatro. A cuatro jóvenes que el día de mañana serán el sostén aéreo de la caravana estelar. No lo pierda usted de vista. Es el Rey Cometa que surja. Surca de esta manera el limpio cielo del Estado de México. Efectivamente, qué tornillo tan hermoso nos acaba de regalar. Y llega aquí nada más para poner su bandera y decir, los técnicos, estamos presentes aquí en la habilidad. Del Apache, lo trompica, lo saca ya del cuadrilátero. Y ahora cuidado con los rudos. ¡Súper Caló! ¡Súper Caló! ¡Lo proyecta! ¡Qué tipo de patada! Ahí esto tiene que ser descalificación, Arturo. ¡Ay, si tú las traes! ¡Esto es de machines! Y si son machos, que se aguante. Está desatado el Apache, Doctor Morales. Doctor, algo tiene el Apache. Por la edad tiene demencia senil. ¡Ya tenemos que recluirlo en el asilo! ¡El doctor sí es más joven que Margoñas! ¡Que la vida lo es ya hecho abuelo! ¡Ya nunca me compuse! ¡Oh, ya no! ¡De veras que ya no puedes! Doctor, adelante. ¡Venga, nada más! ¡Oye, qué impacto! ¡El Doctor Daza! ¡Están pidiendo que el Doctor Daza vaya a impacto! ¿Es de su familia este luchador, Doctor? ¡Sí, cómo no! ¡Todos somos hijos de Dios! ¡Rézele! ¡Rézele porque si no es de su familia, te le valga gorro! ¡Está enojadísimo el gran Apache! ¡Alan! ¡Degnis! ¡Antes estaba el traidor de Billy! ¡No es traidor! ¡No es traidor, Rivera! ¡Doctor! ¡Eso de abandonar a su hijo! ¡Abandonar a su hijo! ¡Se lo metieron a un hospital de salud mental! ¡La Doctora Marilena Mensher lo rehabilitó! ¡Lo rehabilitó! ¡Mira nada más! ¡Esto ya es un desbarajuste! ¡Son muchos rudos! ¡Aquí con este joven! ¡Con Superfly! ¡No, bueno! ¡Eso, mira! ¡Ni lo vamos a decir! ¡Nada más que después se aguante el Apache! ¡Ahora sí pavoneándose! ¡También Supercaló! ¡Esta es la fiesta! ¡Esta es la fiesta de rudo! ¡Pero les va a durar poco tiempo, Doctor! ¡Y aquí está Pegaso! ¡Ya no te creo! ¡Aquí tienen a estos que son cuatro rufiones a bordo! ¡De la plataforma escenarísima! ¡Y los jóvenes, Rivera! ¡Los jóvenes están en contra de la rudez extrema! ¡No es cierto! ¡Los jóvenes son muy rudos! ¡Y si no, diles a los del antro cuando les mandan la cuenta! ¡Se ponen rudos! ¡Y siguen Alan y Degnis! ¡Aquí el Apache lo proyecta! ¡Vean nada más a Alan! ¡Degnis, Degnis, perdón! ¡Y este es Alan! ¡Batadas voladoras sobre Pegaso! ¡Ese coño! ¡Se ponen como locos! ¡Y tienen que hacer ejercicio para desestresarse! ¡Porque estos no dan batalla! ¡Ah, pues que se vaya a hacer lo otro lado, hombre! ¡Esto espérate! ¡Dígame una cosa nada más, Doctor! ¡Sí, Rivera! ¡Soy tu ídolo! ¡Sí, cómo no! ¡Ah, pues ponle casa! ¡Ponle casa, Doctor! ¡Después del Santiago! ¡Vean, vean qué es esto! ¡¿Qué es esto?! ¡Una felonía, dirías tú! ¡Esto no! ¡Esto no está permitido! ¡Por eso hay un reglamento! ¡Pero los técnicos todavía tienen cuerda para rato! ¡Tranquilo, Ramiro! ¡Tranquilo! ¡Mira, mi querido Apache! ¡Te estás pasando! ¡Te estás pasando! ¡Mucho cuidado! ¡Que con fuego estás jugando! ¡Oh, no! ¡Qué bien cantas, Maroñas! ¡Gracias, hermano! ¡Rimera, te la sabes completa esa canción! ¡Pues me la callo toda, no! ¡Ruégale a Maroñas que se la calle! ¡Vaya manera! ¡Una vela espectacular, Arturo! ¡Y está! ¡Este Rey Cometa que es el Dios del aire! ¡Va sobre Supercalor! ¿Qué dice yo? ¡Acabo de comer tostadas con opales! ¡Una Frankie! ¡Pero bien condenada! ¡No, no es la Frankie! ¡Fue la Frankie River! ¡La toalla del mojado! ¡Fue la Peña Peña! ¡No, bueno también! ¡Apareció la Frankie River! ¡Qué barbaridad! ¡Los técnicos empiezan a crecer! ¡Este es el ayer y el hoy! ¡El antaño y quien lo gaña! ¡¿Qué es esto, Rivera?! ¡Cachetadas nada más para que se eduque la vida aquí! ¡Y así le van a ir a llover a Pancho Cantuano Bolarevo! ¡Para que se eduque el malpato! Bueno, estos mano a mano son interesantes. Vamos a ver si lo dejan. ¡Un rato bien! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Patada al cerebelo! ¡Lo descompone completamente al Apache! ¡Ahora ya es presa! ¡Aquí van a jugar con las cuerdas! ¡Bien, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, jala! ¡Sí, supercalo! ¡Ah, y quién lo invitó, Güellemoles! ¡Yo, yo lo invité! ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy su cuate! ¡Ah, bueno! ¡Te la valgo! ¡Mira, doctor, cómo quedó el Apache! Mientras tanto, Alan y Degnis a bordo de la plataforma que tienen al extraordinario Rey Cometa, un hombre que tiene una característica fundamental, recursos de sobra, Rivera. No, la verdad, no, la verdad que fue de los iniciadores de la Real Fuerza Aérea y este queretano Rey Cometa, mis respetos, doctor. Ha sido un hombre que le ha fallado un poco, ha sido intermitente, pero que le sobra calidad, le sobra. Ahora, salen Alan y Degnis, cuidado, en sus marcas listos, tengo miedo. ¡Ay, ay, ay! Y cae como abonero, Quisela, con este verdadero tornillo médico, enorme Rey Cometa. Y ahora, ahora Pegaso, ya estamos viendo la repetición, cuando aparece Pegaso también, para caer desde la tercera cuerda, después de la repetición que vimos, Pegaso nos regaló un vuelo sensacional. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y ahora, Supercaló, Supercaló también creciéndose al castigo, salida entre segunda y tercera cuerda, con Mortal al frente. ¡Superfly! 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 ¡Superfly, doctor! Arturo Rivera, este concierto, espero te guste. ¡Qué buen duelo, doctor! A pesar de la juventud y la experiencia, se conjugan Andrés, una gran, una gran rivalidad. Y el Apache, llámenle, Superbase de Taxis. ¡Le metió una falta! ¡Le metió un foul! ¿Cuál foul, doctor? ¡Cómo no! ¡Le metió chico puñetazo! ¡Al tríngulo de las Bermudas! ¡Vaya mortal al frente! ¡Uno, dos! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡El gran Apache! ¡El poderoso y playero Atlante! ¡Miau! ¡No chille, doctor! ¡Marongas! ¡Tiene la más falta que mande saludar al marido! ¡Hernández Flash hace rudo de tiempo completo! ¡Ay, bueno, ese! ¡No más que te vea, Hernández Flash, te voy a aplicar una desdocadora! ¡Señores, señores, terminó la lucha! ¡Termina bien! ¡Ha ganado bien los rudos! ¡No hay trampa! ¡El Apache se crece! ¡Se crece! ¡Ay, que el triángulo de las Bermudas! ¡Cuernos, qué! ¡Hay que decir las cosas como son! ¡Mira, Maroña, Maroña! ¡Juntivo, doctor! ¡Maroña, no te estés colgando de la liana de Rivera! ¡En un momento vamos a ver la repetición! ¡Y Garena, Espectro, Doña Hernández Mártelo! ¡No! ¡De veras hace un ignante! ¡Ya me quieren hasta el hipotálamo inflamado! ¡Doctor, termina bien la lucha! ¡Hay que reconocer! ¡Yo le voy a los técnicos! ¡Los amo! ¡Los quiero como tú! ¡No le vas a querer! ¡Pero hay que reconocer, doctor, por favor! ¡Hay que reconocer! ¡Ni hablar, me duele! ¡Voy a dejar sin máscara a Laredo! ¡Aquí la tengo! ¡Le ganaste con un foul! ¡No, no, no! ¡Yo le gasté bien! ¡Le ganaste con un foul! ¡A vuelo! ¡Yo soy mejor que la fuerza aérea! Bueno, lo demostró, lo demostró. Aquí el coraje, la muina del doctor Alfonso Morales. Entiendo, yo me siento igual. Pero bueno, bueno, termina la lucha. No, no te rías, tampoco te burles el doctor. Tampoco te burles. No es el doctor de los dos. Sí, es el doctor. ¡Doctor! Miren nada más cómo está. El doctor está triste. Si no la controla, no la consuma, médico. Pero como tranquilo, no consignaste el foul. ¡Rivera! ¡Cuál foul! ¡Rivera! ¡Serio, doctor! ¡Rudo! ¡Neta! ¡Mi dedo! ¡Súper Higareda! ¡Higareda! ¡Corre la repetición! ¡No hay foul! ¡Higareda! ¡Ponla! Porque también puedes convertirte en rudo. Ahí está, a ver. Vamos a ver los vuelos. Vean nada más. ¡Wow! ¡Super Fly! ¡Miren la... Impresionante. Impresionante. ¡Qué torneo! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¿La haré loquitos, ¿no? No, Super Fly. Sí, el poblano. Es que trae un uniforme muy similar, tiene razón. Pero es Super Fly. Ah, no, mira, doctor. Mira, qué bárbaro, qué bueno. ¿Es Pegaso, ¿no? Sí. No, no, digo, porque no era la misma escena. Era otra. También espectacular. Ese es Super Fly. No es cierto. Perdón, Rey Cometa. Rey Cometa. Lo dije a ver. ¡Veanlo, querétaro! Llamaroñas. Los solventes hicieron presa de tu cuerpo. Híjole, cómo dices cosas. Todavía que digo las cosas como son. Ve esto. Esto vale el boleto. Esto vale todo. Sí. El poblano, el alumno más avanzado de su costa. Tecnología Televisa Deportes. Aquí está Super Fly mostrando su capacidad acrobática. Flip flat, mortal hacia atrás. Impacto impresionante. Tecnología Televisa Deportes. A ver, doctor. ¿Cuál foul? A ver, ¿qué le diga el doctor? ¿Cuál foul? ¿Cuál foul? A ver, ¿qué le diga? Ve, ve. ¿Qué? A ver, a ver. A ver, estoy viendo. A ver, doctor. Nada. ¿Serio, doctor? Si no la controla, ya no la consume. A ver, tira golpes, mantequilla. A ver, doctor. Tira golpes. ¿No viste cuando le meten todas las costillas? ¿Cuál foul? Tendrá lo contrario, el Higareda es tu cómplice. Chécalo, chécalo. A ver, ahí están las manos. ¿Qué es eso? Ahí están las costillas. ¿Qué es eso? Que es un golpe permitido. Con el puño, con el puño no se permite, es una falta. Ay, ay, ay. No venga ahora con que a Chuchita la bolsearon, médico. Ganó. Qué maravilla. El Guaña Mayor. Ahí está. ¿Qué perro le pone este tope, doctor? ¡Nada! Lo que pasa es que el doctor anda engherbado de amor. ¡Qué maravilla, hermano Rivera! Eso no es foul, pero ni por equivocación. Claro, no es foul. No, no, doctor. ¿Cómo te ayudó, doctor? Es más foul lo que haces tú con el micro. No me ayude, yo me rifo solo. Con el puño cerrado es foul. No es cierto, doctor. Hubo peores cosas. Pregúntale al licenciado Juan José Herrera Ornenas, presidente de la Comisión de Boxe Lucha aquí. Ahí está, ahí está. Pregúntale. Ahorita voy a preguntarle. Es que le preguntamos. Exacto. No más que suelta el vaso y a la novia... Ah, no, no, no es cierto. Bueno, pues termina esto, doctor Alfonso Morales. La verdad de las cosas. El público está contento. No, ya lo dije, ya lo dije. A través de Televisa Deportes. Lucha libre. A través de Televisa Deportes. Otro dos. Otro dos. Vamos, vamos, ánimo, vamos. Vamos, el otro. Otro dos, otro dos. Profesor, apache. Eh, espérate, espérate también, espérate. Súbete, súbete, pásale. Siempre tarde, apache. Oye, ¿por qué quieres tarde? Perdón. Lo que pasa es que hay mucho tráfico. Oye, Isabel, ok. Mucho tráfico, pero ¿sabes qué? Tienes que quitarte la máscara. Es que no puedes entrenar con la máscara. Te ves muy fanfarrón, la verdad. Y yo pienso que no... No, pues no está bien. Disculpa, pero la verdad es que quiero acostumbrarme a la máscara. Para cuando me dé la oportunidad, usted se puede escuchar. Pero el más caro de yo, muchacho payaso. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Ey, estamos haciendo un entrenamiento! Estamos haciendo un entrenamiento. ¡Espérense, espérense! Mmm, este muchacho sí es gallo. Te puede interesar. Sí. Ok, ok, vamos a entrenar. A ver, a ver, quiero ver la maroma más para adelante. Vamos. Vamos. Ok, resortes. Vale, vamos los dos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Echale, échale, échale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tres muertos, por favor. Sale, vamos. Dos. Otro dos. Otro dos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, muchachos, échale, échale. Vamos. Ok, ya acabamos de hacer esto. Ahora, vamos a ganar, vamos a ganar. No, espérense, espérense. Espérense, yo quiero ganar. A ver, ya hay lo que sale. Vamos, vamos. A ver si, vamos a ver qué sale. Vamos. Vamos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ok, muchachos. Vámonos a la regadera y a la reunión por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. ¿Sabes qué, muchacho? Me impresionaste. Estás muy bien. Vámonos a la regadera también, echarles un baño. Vámonos. Hola, muchachos. ¿Está todo bien? Oye, ¿de dónde vienes? ¿Quién te enseñó a luchar? Me impresionaste, la verdad. Me dejaste así. No sé, pensando muchas cosas. Pero, ¿qué es? ¿Qué es de tu vida? De mi vida, este, lo que pasa es que me enseñó a luchar fue mi papá, pero es un secreto. Aparte de que a él no le gusta que yo luche. No quiere que yo pase lo mismo que él pasó. Entonces, pues he andado de aredita en aredita, buscando la oportunidad, pero los promotores... Ok. Vamos a hacer una cosa. Mira, yo voy a hablar con la empresa de AAA. Me gustó tu estilo, me gustó tu estampa. Y yo pienso que voy a hablar con AAA para ver si puede luchar conmigo. Porque me gustó tu estilo. ¿Sabes? Sí, yo pienso que... Te lo voy a agradecer mucho, ¿eh? No, no, no. Porque yo, la verdad, lo veo siempre todos los domingos. A él lo he visto luchar y siempre he querido imitarlo. Pero pronto vas a estar conmigo. Yo te lo aseguro que vas a estar haciendo para el mundo. ¿Vale? Ahí estamos. Felicidades. Bienvenido. Oye, ¿y tienes nombre? Sí, sí tengo nombre, pero para mí sería un honor que usted le pusiera nombre. ¿Qué te parece el nombre de Alfa? Alfa, mira, ya. Alfa, quédate con el nombre de Alfa. Ok, profesor. No sé que vas a estar en tibia. Sale. Gracias. Ahí nos vemos. Suerte. Este sí es bueno para mi hija. Se va a quedar con mi hija. Que se olvida del tibri y cabal. Conan, este mensaje es para ti. Me basaron dos funciones para saber cómo son los de la legión extranjera. Traicioneros como tú. A mí me traicionaron. ¿Y tú sabes qué es traicionar a Fabi Apache? Bueno, mejor, llévate a tus extranjeras, Conan, porque hoy me vuelvo a unir a las mexicanas. Porque vamos a acabar con ustedes. Porque somos periodistas. Soft, la선 y en Perfecto de ver a Baitis. Casi, la clase de en Salmán. Porque la clase de en Salmán, va a ser unir a la vez. Porque vamos a acabar con ustedes. Por favor, vamos a acabar con ustedes. Aquí vamos a continuar. Vamos a ver.